En el último año se incrementó en 64.348 melones de pesos En el rollo de la seguridad y el borro de comprar balas y escopetas, loco Es el doble de lo que se gastan en preparatorias y universidades Parecen buenos cuando andan en campaña Pero cuando terminan te enseñarán sus mañas Robar aquí es un deporte, vota por Peña Nieto aunque se da todo un torpe López Obrador, eres un dinosaurio, es mucha ambición para solo seis años Doña Josefina, con todo respeto, si le llega menopausia en un arranque nos dejará muertos Se gastan más en balas que en libros, aquí en este paelo Eso no hace feliz a nadie la noche ¿Cómo quieren cambiar los vicios de un país? Si esta mierda está podrida desde arriba hasta la raíz Huele mal, lo percibe mi nariz O dejaron algún muerto encobijado en un beliz Es mi Tepic, víctima de violaciones No dejes que te violen estas elecciones Alza tu mano frente en alto compañero Que se metan todo el dedo los políticos culeros No es mi rap, un delito electoral Es mi forma de expresar que aquí algo anda mal Yo, si no porque ya no alcanzan las despensas Esos pendejos se quedan las remesas Nuestro dinero para limpiarse el culo Chinguen a su madre, por favor, bola de putos Que coman ver el panadero El panadero y el patrón y los trabajadores Que coman mucha ver el tos 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 Gracias por ver el tos Gracias.